Como todos los miércoles, en esta ocasión quisiera hacerle la palabra aquí a nuestros compañeros del Colegio de Chihuahua, en el cual hemos hecho algunas, varias actividades juntos. Tenemos firmados unos convenios, como ustedes saben, para trabajar en varias actividades que son referente a, en beneficio de la ciudadanía, hay varios temas que hemos tratado, unos de ellos eran antes de las elecciones, las entrevistas, posteriormente va a ser con los candidatos, bueno, perdón, los senadores, la senadora y los diputados existentes, va a haber unas entrevistas posteriormente que dieran, para que den su experiencia. Ahorita es otro que viene siendo el diálogo legislativo con la sociedad civil. Uno de los temas, el primer tema que ya lo habíamos comentado anteriormente va a ser con el licenciado Carlos Angulo, que va a ser el 4 de agosto a las 6 de la tarde. Y para dar mayor información y más certera, le paso aquí a la información y le deseo para que nos haga los comentarios. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted, arquitecto, por permitirnos en este espacio, en Canacintra Juárez, dar a conocer algunas actividades por motivo del décimo aniversario de la fundación del Colegio de Chihuahua. Se pretende, en conjunto con Canacintra Juárez, con el arquitecto Bermúdez, que tan amablemente nos hace el favor aquí de estar en este espacio, y anunciarles y difundirles a través de ustedes, los medios de comunicación, son varias actividades que se van a llevar a cabo en las instalaciones del Colegio de Chihuahua. El primer evento, como lo anunció el arquitecto, es un diálogo legislativo con la sociedad civil y que se pretende, en primer lugar, ya está confirmado el senador Carlos Angulo. Él va a estar en las instalaciones del colegio el 4 de agosto a las 6 de la tarde. Con esta actividad se pretende que la sociedad civil tenga un diálogo directo con sus legisladores, en este caso con los senadores. Y también en el evento estarán como invitados especiales tres personas, un ciudadano, un artista y un académico. Ellos van a contar con 20 minutos para llevar a cabo un diálogo con el senador Angulo. Después de esto, algunas personas del público en general, a quienes se les invita, también van a contar con 20 minutos para realizarle preguntas al señor legislador. Y este evento también se pretende a efectos de que los legisladores hablen de sus experiencias y logros en el periodo legislativo en que se encuentran. Y también se les solicitará a ellos algunas recomendaciones para los futuros diputados federales que entrarán próximamente en funciones. Así es, van a ir a ocupar sus escaños, ¿verdad? Eso sí, así es. Así es que los invitamos al público en general, las escuelas, asociaciones, sociedades que estén interesadas en dialogar con el senador Angulo. Los esperamos ahí en el Colegio de Chihuahua. Ya saben que las instalaciones del Colegio de Chihuahua están en frente, frente a la esplanada del Teatro Paso del Norte. Los esperamos el 4 de agosto a las 6 de la tarde. ¿Tienen confirmados ya los siguientes legisladores? Sí, tentativamente se pretende también invitar a los demás senadores. Estaba Lili Narodio, la senadora, y luego licenciado Murguía, que eran los que habían contestado. Así es. Ya los demás no tenemos todo el orden, pero todos ellos aceptaron la invitación. Así es. Van a ser cada martes, cada martes, durante el mes de agosto, serían las fechas 4, 11, 18 y 25 de agosto, a la misma hora, las 6 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Chihuahua. Hay otro tema que estamos viendo también con el Colegio de Chihuahua.